La decepción sobre Petro. Columna de Albert López Núñez. Para quienes me leen saben que no puedo tener ninguna excepción sobre el desastre del gobierno Petro, pues siempre advertí de que esto sería así. El socialismo del siglo 21 es un total fracaso empobrecedor de los pueblos para ser los dependientes del régimen y así poder permanecer con un poder totalitario perenne. Es más, discrepo de quienes son conscientes del desastre pero lo atribuye a una causa equivocada. Hablan de la inactitud de Petro y su cambiante equipo. No, no son inactos. Todo lo contrario. Son muy hábiles en la obtención de su propósito. La destrucción de la democracia y concomitante con ese objetivo la destrucción de la economía. Para pauperizar al pueblo haciéndolo más dependiente del estado y por lo tanto del régimen. Porque como lo dijo Chávez y lo repite Petro, Anlu y muchos más hay que mantener al pueblo pobre para que no se vuelva de derecha. Pero para hacer un balance de la gestión de Petro en este segundo aniversario, no quise repetir mis ideas sobre este gobierno, sino recurrir a una fuente efectiva y dársela a conocer a ustedes. Claro, con mis comentarios. Colombia Risk Analysis es una reconocida empresa de consultoría de riesgo político. Ella realiza sistemáticamente informes de análisis de entornos citados por los más influyentes medios del mundo. New York Times, el Washington Post, Le Monde, The Guardian, el país entre otros. Acabo de publicar un informe sobre los dos años del gobierno de Petro. De la misión al estancamiento, el camino por recorrer de la administración Petro. Me dedicaré a citar sus puntos más resaltantes con comentarios personales para que se tenga una visión objetiva del desastre Petro. Con el mismo título del informe, lo indica. Diagnóstico 1. El primer gobierno de izquierda en Colombia se ha visto limitado constantemente por la inestabilidad política. Obvio Petro comenzó con un gobierno de coalición con lo más putrefacto de la política colombiana en las últimas décadas. Roy Barreras, Benetti, Prada, Velasco, etc. Para hacer aprobar la reforma tributaria más exorbitante de la historia fiscal colombiana. Una verdadera expropiación a la clase media y el Plan Nacional de Desarrollo, hoja de ruta para la implantación del socialismo del siglo XXI. Una vez logrado esto, acabó una coalición haciendo que el Parlamento no siguiera aprobó sus reformas sociales, pero a través de más corrupción, comprando a los parlamentarios, teniendo así un Congreso obsecuente. Pero, para tapar su esfuerzo en liquidación de las instituciones, tiene para la tribuna el discurso de que no le aprueba sus proyectos. Cuando un análisis objetivo señala que más de la mitad de los proyectos del gobierno fueron aprobados y la fiesta con toda seguridad continuará, pues trajo a Cristo, el gurú, en compra de conciencia de congresistas desde la época de esa. Segundo, el crecimiento económico ha sido decepcionante en los dos últimos años. Mientras la economía ha tenido un crecimiento mediocre, el aumento marginal en sectores como la agricultura y la exportación de servicios no han tenido un impacto sustancial en la economía del país. El discurso de una Colombia en pleno desarrollo económico, pero para el beneficio de los pobres y no de la oligarquía, no es más que inversión de la realidad. Comportamiento atípico de la izquierda. Tercero, una de las promesas de campaña más importantes de Petro fue la adopción de medidas para proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático. En los últimos dos años, Petro se ha quedado corto en lograr estos cambios, asignando presupuestos insuficientes al sector ambiental. Ni siquiera en su discurso más repetido, el de la lucha contra el cambio climático y por el cual quiere ser reconocido como líder no solo mundial, sino galáctico, ha sido capaz de dar un resultado decente. Y eso que la ministra del ramo es una de sus candidatas, in factore, a sucederle si no es que se decide a seguir el camino. Le subieron los chávez en la reelección indefinida. Cuarto, a pesar de que la paz y la seguridad son prioridades para el presidente Petro, ésta continúa siendo frágiles. Los testes al juego bilaterales han fortalecido a los grupos insurgentes, lo que ha llevado a ataques contra unidades militares y daños a las poblaciones rurales y urbanas. La estrategia en centrarse en el acto al juego sin presión militar ha debilitado la posición del gobierno, permitiendo a los grupos armados ampliar su control. Como resultado, la violencia ha aumentado en lugares como Cauca, con incrementos en las masacres, extorsiones, desplazamientos forzados. Acá sí que se queda corto el informe. El avance del poder territorial de los narcoterroristas, el crecimiento de sus negocios ilícitos y la violencia causada por masacres, secuestro, extorsión y asesinato de líderes sociales baten récords históricos. Sin hablar de unas fuerzas militares maniantadas pasando la vergüenza de que son secuestrados y expulsados del territorio sin que el gobierno les dé apoyo en el cumplimiento de sus tareas. 5. Los fracasos legislativos del gobierno junto con los escándalos de corrupción y una retórica cada vez más incendiaria y provocadora han repercutido en las cifras de aprobación. Aunque la campaña de Petro hizo hincapié en distanciarse de políticos corruptos, las acusaciones de malversación de fondos de campaña han desencadenado investigaciones que involucran al presidente, su gabinete y su familia. Parece muy poco probable que el presidente cambie su estilo de liderazgo para invertir la tendencia de sus índices de aprobación. 6. Obvio, es que la corrupción es el ADN de los gobiernos del socialismo del siglo XXI. 7. Pronóstico Primero, durante los próximos dos años, el presidente Gustavo Petro continuará alimentando la incertidumbre política a través de sus declaraciones y acciones, sin lograr cumplir muchos de sus objetivos y promesas de campaña. Es probable que la percepción de la opinión pública y las cifras de aprobación de Petro permanezcan estancadas, si no es que se desmorona ante la decepción popular, frente al fracaso típico de un gobierno izquierdo. Segundo, es casi seguro que no logrará obtener el apoyo suficiente para la Asamblea Constituyente y convocar actes del 7 de agosto de 2026. Es probable que la discusión sobre este tema se convierta en un elemento fundamental para la narrativa de las campañas electorales del 2026. Acá insisto en mi tesis que Petro impondrá a la Constituyente por medio de la violencia urbana de la primera línea y lugar del narcoterrorismo, así como se hizo elegir gracias al estallido social. Así se hará perpetuar en el poder a través de la anarquía, salvo que se conforme ya un movimiento de defensa de la institucionalidad democrática que lo saque del poder por los medios constitucionales antes de que él estable el socialismo del siglo XXI por medios inconstitucionales. 3. En los próximos dos años el gobierno no logrará cambiar el lento crecimiento económico y el país seguirá creciendo a tasas muy marginales. 4. El suceso de Petro heredará una economía estancada. Nada que comentar absolutamente de acuerdo. 4. A pesar de los esfuerzos de Petro y la priorización de políticas climáticas y medioambientales, el presidente no tiene casi ninguna posibilidad de transformar a Colombia en una sociedad más verde. Sus notables esfuerzos en este ámbito no han mejorado significativamente la situación medioambiental del país. 5. En cambio, la economía ha recibido desproporcionadamente el impacto de estos cambios. Obvio, la política de decrecimiento económico es un fracaso mundial y su único efecto es la destrucción de la economía. 5. Es poco probable que se produzcan avances significativos en seguridad y paz en los próximos dos años. Las iniciativas de paz en curso permanecerán estancadas, lo que conducirá a una pérdida de tiempo y recursos, mientras que los grupos armados se consolían y ganan fuerza. Ese es el objetivo principal del gobierno, cogobernar con el narcoterrorismo convirtiéndolo en el país en un narcoestado como Venezuela. Conclusión. El informe señala de la ambición al estancamiento, eufemismo típico de los constructores. La realidad detrás del informe vivido por los colombianos es del engaño a la frustración.